y pedrucheros aquí tres no vídeos para el canal un vídeo más hecho para toda la banda hermano te voy a mostrar todo lo que hay en esta región hermano que estará pronto llegando a la tangente es una locura todo lo que hay acá gente y lo que se viene para nuestra región hermano nueva tienda misteriosa gente nuevas esquinas nuevos personajes y el loco es una locura de su hermano y también nuestro evento de recarga de circo gente el cual se responde a partir de las 12 de la noche en la tampa si tanto rollo gente pues deja tu hermoso récord la gente activa en la campanita gente escribe de youtube y por favor si en la página oficial de febrero 4 de uno comentario fijado en este vídeo para que vayas y me sigas hermano si tanto rollo pues vamos a darle gente quiero mostrar de primero uno aquí ya se encuentra lo que es casi 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 disponible lo que es el evento de la final así que la free fire series gente o basta muy bueno este evento gente del mundial de free firecrack es una locura gente ya muy pronto aparecerá este icono esa región gente ojito con su hermano es muchos premios muchos regalos hermano pero bueno vamos a comenzar ese leito con los eventos gente quiero que veas esto crear a que cada especie de eventos hermano eventos locos aquí donde sea hay eventos hermano mira aquí por invitar viejos amigos gente tanto en estas cajitas gente para la posibilidad de gente de ganar a 20 que diamantes gratis gente aquí te puedes ganar hasta 29 mil diamantes grandes hermanas que únicamente por invitar viejos amigos gente seguramente pronto esta mesa llegando para estar y con latán hermano este evento gente de una casa si no me equivoco hermano muchos eventos a carma no hay una locura en eventos aquí gente ojito ok lo que compra cositas y ganar muchas cosas el cual creo que los premios en el que agentes principales no lo que un poco medio raro se vende hermano pero bueno gente tenemos tienda misteriosa hermano agito con este vamos a tiene misteriosa que una locura esa tienda misteriosa gente ojito van aquí por únicamente preguntar toquen si termina te dan este traguecito que natan llegó en la ruleta de la suerte este si lo regalaron gente también a casa para que te entero no como en la tanque tiene poquito a poquito hermano vamos a obtener esto de un hermano una locura ese gente y efe por la moto que está pasando ojito cajita de muerte gratis hermano únicamente por hacer por jugar con amigos diez veces hermano y muchas cosas hermanos a este ladito gente aquí ya se ve ya casi la de la final pro chino acá gente puro puro insano aquí vamos a ver acá ojo vamos a ver eso en tiempo que te como cree como gratuito el evento aunque no lo creo ahora hay que invitar cosas ahí de facebook y cuántas cosas no pero bueno es una importante hermano y eso que bueno para otro lado vamos a poca gente vamos a la tienda miseriosa que se encuentra cada disponible hermano ojo hermano llega el samurais son nuevamente hermanito ojo con eso en samurais son vigentes muy pronto para latán aquí llegó en esta manera ok pero no secundaria seamos acá está igual casi como 10 mil diamantes o una locura es esta región hermano de esto gente con ese estado estamos a esa parte gente que porque las 140 diamantes y entidades el nuevo personaje gente que no hay algo de algo se llama no marrón según se llama ojito no no es el plan se te da mayor daño aumento de que estar este de en distancia y los enemigos se marcados gente sí como con eso recargan los 500 diamantes hermosa estrés y pergaminos hermano que loco gente hasta este motel loco nada esta región regalan todo pero que pregunta dónde soy gente me encuentro en la región de indonesia gente para los que no sepan hermano en la región de indonesia gente aquí qué onda porque me abre esa onda que no sé qué rollo aquí por jugar con un clan una gente un poco de relleno gente vamos a caer será y te verás los royales abortamos a las tiendas no te meses pero estamos a las tiendas vamos a ver esta nueva pues arma que todos están preguntando a gente que está muy bueno la m la m 18 87 gente noche de que o gente cual nuestra región no ha llegado y ya pasó la noche que yo bien de daño a veces de recarga un bonita es que gente bonita es que gente también llegó lo que es la m 10 14 gente en este evento este evento otra ruleta de la suerte mágica chida crack muy para fachera hermano o con ese pelito donde me gusta ese pelo nada más gente la nueva arma royal gente de esta thompson que en los eventos y un evento súper carísimo hermano que loco gente ojo aquí si está gran estafa te lo sacan en este tipo de eventos en nuestra región hacen cubo mágico crack lo que uno desean otros quieren no a ver ojo hermano tenemos la incuadora de las escar gente ojo con el ojo con la esquina carma no es uno de daño doble o sea de disparo hermano obviamente que ya la superó lo que es la este de bueno casi prácticamente los mismos atributos que la escar evolutiva gente que estamos a región no pero bueno ok aquí la oro royal es el hombre en nuestra región fue el de la mujer pero pudimos cambiar a oro y al con tickets de oro también obviamente gente vamos a ver la tienda miseria se queremos art y muy importante bueno vamos a probar suerte gente siempre te recuerdo que pegue si lo detengas en un 90 gente un 90 calculando la y para que vea la vuelta de ruleta de tocó tres como un 90 no hermano vamos a dejar nada y a ver qué pedo vamos a ver ojo con el perro ese pero lo hecha veneno ahorita vamos a entrar gente ojito vamos a entrar gente ojito con esa tienda de misterios hermano una locura esa tienda misteriosa crack una locura gente vean este traje hermano ese traje sinceramente que me encantó este pinche traje está muy completo cuando vean esos tenis que la creo que en esos tenis es tan fácil y si vos sos tenis hermano muy muy completo el torso rando para que te cuento el torso y en ese muy loco que está muy completo de traje también bien lo que es ese este skin gente que mucho van a querer gente ojo tenemos a cruzado ronaldo salitas hermano ojo hermano tenemos lo que es con este de cajas de esto ojo el emote hermano pata que se nos angelicales acá no lo veo acá y de todo vamos a cambiar la mujer hermano la mujer igual se ve muy loco este skin crack se muy chingón a gente muy buena una locura esquina los zapatos están un poco en aquí ahora y si no me gustaron gente pero bueno yo creo que el torso y todo se ve muy bueno gente igual está la mujer a lo gente a lo cosa que nunca está en tiendas misteriosos el pase el de gente a mitad de mayo ojo una locura tienda misterios hermano paquete completo de lo gente ojo buenísimo hermano una locura toda esta región crack es una locura esa región gente pero bueno vamos a pasar mejor a nuestra región pobre gente vamos a ver el evento de recarga decir que cuál vamos a ir directamente para la tangente si tanto rollo pues vamos para la gente estamos a nuestra región de pobres hermano no te creas gente pero bueno gente a partir de las 12 pm en norteamérica está disponible el nuevo evento de recarga de circo gente el cual está muy bonito gente ojo porque no sólo diamante gente hace este perfil y este van en el payasito gente nada mal que sé por qué ganas de estas ganas temática de circo gente en estas épocas si ha pasado el día del niño no pero bueno gente estamos tan mayor mano gente por 300 diamantes gente este paracaídas que está loco gente ojo nada mal lo quito ese para que la gente por 500 diamantes este maquillaje gente que igual está un poco loco hermano no sé si te guste pero está bueno gente oculta el casco obviamente hermano nada mal ese maquillaje gente y hermano ojo con esto es son de la parte de las 12 pm como te comenté gente y termina hasta el día 17 de mayo gente decir que únicamente dos días pues disponible este evento no hay nada gente pero tengo este vídeo compártelo con tus amigos gente y como ya te la sabes marta van representando mi hijo de aquí puro pinche plomo plomito chau